El Liceo Unesco es una institución de gran prestigio, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional. Así de clara fue la directora del Liceo Unesco, Patricia Godínez, cuando se le pregunta sobre el futuro de esta institución educativa de Pérez Celedón. Y es que son retos importantes los que se vienen para este liceo que por su historia y magnitud se coloca entre los más importantes de la zona sur de Costa Rica. Uno de los trabajos que se proponen en el Liceo Unesco es la prevención de una serie de aspectos que rodean a la juventud y que se convierten en preocupaciones que se tienen que atender. Nosotros principalmente la prevención, la prevención de muchos males que aquejan nuestra sociedad como es la drogadicción, como es la influencia de la televisión, de los juegos electrónicos, muchos males que aquejan a nuestros estudiantes. Ese sería el principal reto. Y el segundo gran reto está en la parte académica. Continuar buscando la excelencia dentro de la institución es un aspecto valioso en el que se concentran los esfuerzos. En la parte de formación de los estudiantes y por supuesto que en la parte académica, seguir continuando dando un servicio de calidad a nuestros estudiantes para que sean exitosos no solo en la parte profesional, sino también en la formación de sus valores. El Liceo Unesco por más de seis décadas marca un liderazgo en el Cantón Generalín.